Buenos días, bueno, lo primero también, como siempre, gracias Jesús, para mí también es un placer estar aquí contigo, que sea por muchos años. Bueno, pues la semana tras que yo con normalidad, con la ausencia de Edgar en los entrenamientos, como sabéis, bueno, pues tuvo unas molestias en el partido de Manresa, que le impidieron jugar la segunda parte, y bueno, nos ha incorporado los entrenamientos, las molestias ahí permanecen, en la zona del gemelo interno, y bueno, sería duda para el partido, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, y en el resto, pues, todo el mundo bien. Bueno, ya pasó bastante, ahora estamos muy centrados en lo que viene por delante, en el último partido, pero, como siempre, analizando, como bien dices, bueno, pues un poco también es lo que decía en la rueda de prensa posterior, ¿no?, donde yo creo que este mal que nos está, digamos, entre comillas, atacando, ¿no?, durante los últimos encuentros, la falta de acierto, fundamentalmente en el tiro exterior, pero en realidad, ofensivamente, bueno, pues estamos, no estamos bien y eso nos pasa factura. A la vez, también lo dije en la rueda de prensa posterior, y tras el análisis que hemos hecho durante la semana, seguimos pensando lo mismo, creo que el equipo sí que peleó, que se esforzó, que luchó, que no se dejó ir, ¿no?, que fue capaz de seguir peleando hasta el final, reducir la ventaja que había adquirido Manresa desde muy pronto, y bueno, para poner en valor las cosas, la idea es esa, seguir trabajando en ser buenos en el aspecto defensivo, que los malos días en el ataque no nos influyan, y a la vez, intentar seguir generando esas ventajas que nos llevan a esas acciones de tiro, porque estoy convencido de que acabaremos metiéndolas. ¿Y crees que justamente ese último partido es una demostración de que al final no te puedes tirar nunca de la clasificación, porque cualquier equipo de ACB puede hacerte daño, sea de más arriba o de más abajo? Bueno, es que créeme que nosotros nunca hacemos ese tipo de valoración, ¿no?, es un equipo que es capaz de anotarle 60 puntos a Tenerife en dos cuartos, como venía a hacer Manresa. Fiarte de eso sería de tontos, ¿no?, y no es el caso. Pero como te digo, el partido de Manresa nos queda muy lejos y llevamos ya varias preguntas sobre ese partido cuando tenemos un partido este sábado, que ya no es el de Manresa. Y justo sobre el siguiente, viene de Manresa Murcia, ¿cómo analizas al rival del fiesto de Tenerife? Bueno, pues Murcia muy reconocible, como es siempre un equipo que juega muchísimas posesiones, que es un equipo muy rápido otra vez, que nos va a exigir estar muy bien en el balance defensivo y un equipo también muy muy bueno en el rebote de ataque, y eso también nos va a obligar a estar muy bien para poder no solo controlar esas segundas opciones, sino también poder desarrollar nuestro juego, un equipo con jugadores de mucha calidad y veteranía, que tiene un estilo de juego muy reconocible y que va a ser un rival muy complicado. ¿Creéis que un poco, hablando del factor del rebote, contribuirá a un exjugador de aquí que hubo un jugador de hoy con Gustavo? Pues claro, seguramente, Gustavo es un gran jugador, es un excepcional reboteador, pero ni mucho menos es el único. Murcia tiene ese potencial porque tiene muchos jugadores que lo hacen muy bien al margen de arte. ¿Y cómo analizas también al técnico privado? ¿Cómo lo valoras un entrenador? Bueno, pues un entrenador cuya trayectoria está ahí, lleva muchísimo tiempo entrenando en la ligandesa. Tiene un estilo de juego muy reconocible y que su trayectoria, bueno, pues cuando se ha entrenado a Barcelona, a Bascone, a Guipúzcoa, a Bilbao, bueno, un entrenador ya con mucha experiencia y muchas tablas. Pues bien, en el partido justo después de la eliminatoria de Chacos, comunicaje, que había muchísimo ruido alrededor de la de antes, incluido previo por cuestiones más extraesportivas, aquí en la intervención del director general, para quien quiera, o en el partido este, pues por la letraje, por la manera de jugar de Murcia y el que jugar de esta semana. ¿Crees que todo eso de alguna manera puede incluir en lo que vaya a pasar en otro tipo de otra manera? Es decir, Murcia por la manera de jugar también, que es un equipo de policías que, bueno, aquí tengo mucha defensa, que hacen muchos personales, si por una vez se ha quejado de que le explican OCRAS, o perdón, que le explican mal en el partido. Esas cosas, ¿tú crees que puede condicionar el partido? No, yo creo que no. Yo creo que al final lo importante es el baloncesto, y el baloncesto lo juegan los jugadores, ¿no? Y nosotros en lo que estamos centrados, ¿no? Se nos escapan las cosas que no nos pertenecen, que son ajenas a nosotros. Por un lado está la Champions League, es una competición, y por otro lado está la Liga Andesa, donde vienen de ganar con muchísima autoridad a Girona, ¿no? Que también es un equipo muy agresivo, que defiende muy agresivo, etcétera. O sea, nosotros estamos centrados en Mafaden, en Pustovoy, en Radovic, en Traiz, en Jellinic, etcétera, etcétera, ¿no? Te voy a decir todo el roster de ellos, en el juego que hacen, en su juego sin balón, en su juego con balón, en el contraataque, yo creo que eso es lo importante, donde tenemos que tener el foco. ¿Y Murcia? ¿En los formas en el conjunto, en las individualidades? Pues, como a todos los equipos, me preocupa todo, ¿no? Me preocupa la suma de las individualidades, que son, y muchas y buenas, ¿no? Porque tienen muy buenos jugadores, como cualquier otro equipo de la Liga Andesa, y lógicamente me preocupa, como es su estilo de juego, como me preocupa el de los otros equipos, ¿no? Porque no solo generan de las acciones individuales, como cualquier otro equipo de la Liga, sino también del juego sin balón, de su contraataque, de su potencial en el rebote, y todo eso es trabajo de conjunto. No sé cuánto fue aquí, te dejabas un poco de ahí a consumirlas, más las faltas o más inteligencia, creo que eso es una cuestión un poco aplicable a más partidos. ¿Veis el hincapié en eso? ¿Veis que es otra de las cosas en las que sí puede mejorar el equipo? Sí, hombre, a priori tienes cuatro faltas, uno por cuarto, que no penalizan con tiros libres, ¿no? Y bueno, pues me quejaba, por ejemplo, de la última acción contra Breogán, donde, bueno, hacemos la falta en el momento del tiro, ¿no? Cuando la podíamos haber gastado antes, pero sí que es que en ocasiones ahí somos un poco pardillos, ¿no? Y nuestras faltas nos suelen costar muchos tiros libres, yo creo que tenemos que tener un poquito más de inteligencia en ese aspecto. Y cuando, efectivamente, pues hay unos partidos de atasco, un ataque, los que os peís, los revisáis, ¿cabe hacer algún tipo de ajuste y introducir algún tipo de variante? Pues, bueno, tratar de... ¿Estáis en eso? ¿O es un poco de fiel? Realmente, estamos interpretando cómo se está interpretando los tiros que estamos consiguiendo y, no, creo que es lo que nos da un tiempo. Este equipo es el mismo que yo lo identifico a Bascual, ¿no? ¿O otras veces que se ha ido más en cuenta? Yo creo que en los tiempos de crisis, en este caso de crisis ofensiva, como es una realidad para nosotros en los últimos cuatro partidos, creo que es tan importante saber cambiar y encontrar aquellos caminos que te ayuden a mejorar, cómo mantener aquello que funciona, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de llevar el balón a uno de tus mejores tiradores y la falla, eso no lo tienes que cambiar, porque al final esto es un juego estadístico y acabará metiéndolas, porque la calidad la tiene, como bien has dicho tú, ya las ha metido en otras ocasiones. Entonces, yo creo que es muy importante, y me voy a volver a repetir, tanto ser capaz de ajustar aquello que te pueda ayudar, como de no cambiar aquello que te está funcionando, porque yo creo que hay que distinguir entre lo que es un error y lo que es un fallo, ¿no? Cuando fallas, pues la única receta que queda es el trabajo y la confianza. Seguir confiando en que tienes que tomar esos tiros, no dudar, y el problema es, como nos ha ocurrido en algún partido, donde has fallado tres acciones cómodas y en la cuarta renuncias a ella y tomas una decisión peor que a veces acaba en una pérdida de balón. El equipo tiene que saber que ellos tienen calidad para meter esos tiros y que tienen que seguir tirando y que tienen la confianza absoluta de los entrenadores y de los compañeros. Eso sí, es tan importante, te decía, que lo sepan como, lógicamente, pues buscar aquellos pequeños ajustes que nos ayuden a mejorar. Bueno, pues, hombre, sería, subiendo los porcentajes últimos, pues parece lo lógico, ¿no? Bueno, sí es cierto que hay acciones donde, bueno, pues, el equipo contrario hace mayor hincapié en defender unas zonas determinadas del campo, permitiendo otras. Sin embargo, hay otros equipos que tienen una filosofía defensiva y que la llevan a rajatabla, que la mantienen y permanecen con ella y les metas o no les metas, siguen con ella. Entonces, eso depende mucho, porque hay equipos que prácticamente tienen una filosofía que no cambian y hay otros equipos que, donde, bueno, pues, el scouting o el cambiar las alternativas defensivas es diferente. Entonces, también depende, a veces, de la filosofía del entrenador o del equipo rival. Bueno, Murcia es un equipo que tiene, bueno, habéis visto el partido de Málaga, los anteriores, un equipo que tiene un bagaje táctico-defensivo muy amplio. ¿Más preguntas? ¿Me dejáis hacer una a mí? Sí, claro. Una pregunta como aficionado, tuve que hacer una pregunta que no conozco la respuesta porque me vas a dar una respuesta de profesional, que es lo que sois, pero te la voy a hacer igual. Es decir, como aficionados estamos acostumbrados. El objetivo es siempre no bajar. Este año habéis hecho una primera vuelta, bueno, pues fuera de... Bueno, excelente. Y hemos... El objetivo del descenso a todos los aficionados lo tenemos ya muy... Realmente lejos, ¿no? Y la pregunta es, como profesionales, yo entiendo que todos los que hicimos alguna vez deporte, hay unos que funcionan mejor bajo presión y otros sin presión. Entre los jugadores que tienes tú, ¿cómo gestionas que hay algunos que ahora que no tienen la presión, que realmente no le sacan... ¿Cómo le sacas el 100% a esa gente que no...? Porque, como aficionado, a veces vas a dar... Joder, este bajo el rendimiento. ¿O no? Sí. Bueno, a veces yo creo que hacemos razonamientos, no digo que sea el caso, pero a veces hacemos razonamiento de causa-efecto por un motivo determinado. Hay otros que dicen, no, desde que yo no llego 15 minutos antes del partido no metéis canastas, ¿no? A veces la causa y el efecto no van de la mano. Créeme que a nivel presión y responsabilidad, estos jugadores han demostrado tenerla toda, toda la del mundo. Y yo creo que el conseguir objetivos a largo plazo pasa por conseguir objetivos en el corto plazo. Y en el corto plazo siempre es entrenar lo mejor posible y jugar lo mejor posible el siguiente partido. Pero a nivel exigencia, por mucha exigencia externa que haya, Créeme, que los que más exigencia nos ponemos somos nosotros. Y los jugadores quieren ganar porque son profesionales y va en su sangre. Y en eso estamos. Yo no creo que la presión sea el factor definitivo. Al final suele ser normalmente la, bueno, pues una suma de factores que es lo que hace que las cosas vayan de una forma o de otra. Pues ahora sí, te dejamos lo de otra. Gracias. 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 Gracias.